hola chicos álgebra 103 matemáticas 133 vamos a ver si las gráficas nos sirven para hacer algún problema o lo que es lo mismo si la gente cuando ha tenido problemas han ido al baúl de los matemáticos y han dicho a ver qué tenéis hecho por ahí que me sirva para solucionar esto y a ver si en algún momento han recurrido a las gráficas de la ecuación de segundo grado es decir a las parábolas resulta que había un señor muy curioso que quería saber dice dos números positivos o nulos es decir de cero en adelante negativos no cuyo producto es decir que al multiplicarlos el producto sea el mayor posible o el menor posible que eso significa el mínimo es decir el máximo o el mínimo de todos los productos siempre que se cumpla la condición sabiendo que juntos suman 100 acometamos lo como un problema de esos de álgebra y casi todos decíamos a quien llamamos x y decíamos sean los dos números uno el x y entonces el otro será lo que queda de 100 100 menos menos x podríamos haber puesto al otro y bueno de esta manera nos ahorramos una incógnita claro que al que le toque que le llamen x de x ven aquí o muy bien pero al que le tengas que llamar oye tú 100 menos x ven aquí queda un poquillo bueno porque se acostumbre un número es x y el otro 100 menos x su producto su producto su producto x es el primero por el 100 menos x será una cantidad que vaya oscilando a tenor de que a tenor de x vas cambiando x este va cambiando eso es hacer una correspondencia eso es hacer una función eso es decir que este valor está en función de lo que haga o de lo que valga la x a esta función que hasta ahora normalmente en los vídeos anteriores la hemos estado llamando y bueno como es el producto podemos llamar a también p o sea tenemos una función un valor al que llamaremos p pero p de que producto de que producto de las x p de x y hay mucha gente que le llama así p de x y si llega a ser en vez de producto que empieza por p que empezase por otra letra pues habríamos cogido la otra letra siempre va bien decir en función de quien está quien tiene que variar para que él cambie la x y por eso lo ponemos así p función de x bueno desarrollamos esto tendremos 100 por x 100x x por menos x menos x2 igual a p de x oiga es una ecuación de segundo grado a muy bien la ponemos ordenada venga cogemos al menos x2 lo ponemos en primer lugar y al más 100x lo ponemos en segundo y decimos esto es igual a p de x vamos a ver si las gráficas nos ayudan en este caso de saber un máximo de saber un mínimo el mayor de el menor de para hacer la gráfica de esta función lo primero que hacíamos era reducir el valor de la función a cero para que nos diera para que nos diera los puntos que bajo ha dibujado usted el eje de abscisas ¿será por algo? sí va a ser por algo ya lo verás para buscar los puntos que cortan al eje de las x y con esta expresión que es la misma que me va a salir si saco factor con un x me va a salir esta deducimos lo siguiente que para que esto fuera cero para que esto fuera cero o x es cero y ya tengo un primer valor o x primer valor x sub 1 sea cero o segundo valor que esto fuera cero para que esto fuera cero es que x vale cien porque cien menos cien sería cero o sea que x vale cien así que tengo ya dos puntos donde corta al eje de ordenadas que será el cero y el cien el cero y el cien bueno si digo mira cien bueno el cero es este donde estará el cien o el cien son muchos coja usted una unidad muy chiquitita 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que el cien le quede que se lleve pues por ejemplo por aquí claro que también dependerá ahora de la cantidad de enteros que necesitemos representar aquí ejemplo vamos a representar el vértice el vértice puesto que tenemos los dos valores será la media bimética de los dos valores podríamos recurrir también al menos b partido por 2a pero bueno más fácil decir cero y cien cien entre dos cincuenta más cincuenta es decir que el eje estaría aquí en el cincuenta ¿eh? ¿dónde estará la ordenada? pues vamos a la función y le decimos oye búscame el valor que tiene i es decir el producto el producto ¿qué valor tiene cuando x es cincuenta? vamos a ver cien menos cincuenta 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 por cincuenta cincuenta por cincuenta son cinco por cinco veinticinco dos mil quinientos madre tengo que representar aquí dos mil quinientos que es el producto el valor del producto es decir la ordenada del vértice la ordenada que corresponde a este punto que estábamos preguntando ¿dónde está el vértice? pues está en el punto dos mil quinientos para que pueda coger yo dos mil quinientos aquí ¿cómo tendrá que ser el cien? pues mira el dos mil quinientos es veinticinco veces cien o sea que si yo digo que el cien es esto que el cien sería esto ahora tengo que coger esto veinticinco veces uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, seis seguro que se sale de la pizarra pero bueno no le voy a permitir que se salga vamos a hacer un poquillo de trampa como hacen en algunos mapas y vamos a imaginar que estos son cien y inexplicablemente el dos mil quinientos esté por aquí ya sabemos que estará mucho más arriba pero bueno que el dos mil quinientos esté por aquí si esto es cien este sería el cincuenta el del vértice y este punto que sería el del vértice que ya sabemos que no está representado a escala que se llama a escala que se llama sería el punto cincuenta para x dos mil quinientos para y bueno la pregunta que nos hacían es que el producto sea máximo oiga el producto está aquí cuando es mayor en el dos mil quinientos entonces ¿quién sería x? esta x cuando el producto sea dos mil quinientos pues esta x es la de este punto la del vértice que es más cincuenta a luego primera solución soluciones para el producto máximo pues será que x valga cincuenta y el cien menos x que es el otro número el cien menos x sea pues cuánto cincuenta también o sea que esta es la primera solución ¿qué números tiene el producto mayor? el cincuenta y el cincuenta ya está esa sería una solución ahora ¿y quiénes son los que tienen el producto mínimo? el mínimo pues tú dices tú dices a ver función que tu función eres la parábola ¿eh? tú eres la parábola mira la parábola viene así pasa por el cero se va metiendo compensa tú con tu imaginación los fallos que tengo yo con la mano y le decimos al producto es decir a la función ¿cuál es tu valor mínimo? dice espera espera porque tú para ir para abajo tendrías una x ya negativa y nos lo han prohibido dicen que los números han de ser positivos o nulos es decir el valor menor que puede tener x es cero si vas para abajo entonces ya serían números negativos entonces ¿qué dice la parábola y qué haré yo con este trozo de parábola que pasa por aquí? nada lo que quieras pero nosotros no la vamos a tener en cuenta ¿eh? nosotros solo vamos a tener en cuenta valores positivos para la x desde cero hasta cien o sea por abajo ya puedes tener tu función producto puedes tener valores mínimos pero esos no nos valen a esto se llama este segmento que va del cero al cien es lo que se llama dominio de la función es decir la función expresa sus valores ¿eh? entre estos de x no expresa sus valores entre estos de x que entonces sí hacia abajo se iría ensanchando y a esto es lo que se llama el dominio de la función la función con estos valores domina con estos con estos valores se expresa con estos valores se hace útil nos da las soluciones que queremos con otros valores mayor que cien y menor que cero es decir negativos no nos vale mira o sea que de toda la parábola le hemos cogido solo el trozo que asoma por encima del eje de las x el otro trozo no ¿cuál sería entonces el valor mínimo del producto? pues mira si este es el máximo va bajando va bajando va bajando dos mil mil quinientos cero y de aquí no puede bajar ¿cuál es el valor mínimo? cero o sea x sería cero para la solución solución del producto mínimo que x sea cero cuando x es cero ¿cuánto vale el cien menos x su compañero por cien menos cero vale cien a oiga que hay otro valor de x que es este cuando x vale cien ah pues le dices segunda opción que x valga cien y entonces el cien menos x su compañero sería cien menos cien cero es decir que aquí hay tres soluciones en total para el producto máximo dos números el cincuenta y el cincuenta para el producto mínimo dos soluciones que el primero sea cero y el segundo cien o que el primero sea cien y el segundo cero alguno dirá hombre profe estas dos son las mismas soluciones si pero bueno a lo mejor a algunos profes les gusta que les demos eso para indicar que tenía dos valores el producto mínimo todo era el producto todos estos puntos son de producto la ordenada es el producto pues tiene un mínimo de cero y otro mínimo de cero máximos y mínimos esto es una cosa que les gusta mucho a los matemáticos creo que es por lo menos en mis vídeos la primera vez que ha salido esto ¿eh? y es bastante visual el máximo el punto más alto el mínimo el punto más bajo de los posibles de los que nos han permitido ¿eh? del dominio que nos han marcado que es que x valiera entre cero y cien ¿vale? hasta luego